El gobernador declaró una cuarentena en la población de San Ignacio de Velasco, ya se coordinó con la Policía Nacional, con el alcalde municipal que está dictando las medidas respectivas. Al haber sido reportado el fallecimiento de una señora, que no sabemos si es coronavirus, pero ante la epidemia que estamos viviendo y la cercanía de San Ignacio con la frontera brasileña, ya, mientras se hacen los estudios de confirmación o no de esta señora, ya San Ignacio adelantó su cuarentena a partir de las 9 de la mañana de hoy día.